¡Suscríbete! 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 En directo por Tele Antioquia El super debate Con análisis Séridos Y desde luego el cómo se gana El cómo se empate y cómo se pierde Sobre la polémica Precisamente y las conclusiones Que Aportan realmente Al beneficio de nuestros equipos Bienvenidos Al super debate entre las personas que nos llamen Esta noche a nuestras líneas telefónicas Van a participar De los siguientes premios Que tenemos para ustedes Llamen al 232-4604 Y al 018-051-5015 Esta noche vamos a tener La super ancheta de BKM Farma, productos de calidad y confianza Con el linimento Deportivo Y también tenemos con Vamos a estar entregando En esas hermosas anchetas Que vienen surtidas también De la vitamina C Vamos a estar entregando Un reloj de imagen Entre las personas que nos llamen Esta noche A nuestras líneas telefónicas Y desde luego Los productos Y De nacional de Medellín Que estaremos regalando Pero eso será En algunos momentos Y nosotros vamos A la polémica Vamos al debate Porque Nacional ganó O Nacional empató El clásico 1-1 Con Medellín Y el Río Negro Y en Vigado Que es el otro clásico Paísa También quedó empatado División de honores 1-1 A mí Esos partidos Que quedan 1-1 En clásico No me llaman la atención Un clásico debería quedar 3-3 4-4 Que la gente salga hablando Del tiro en el palo De la hora aquel De los goles Porque los goles son amores Los goles se enamoran Y Un marcador 1-1 Bueno Es preferible Que un 0-0 1-1 Pero bueno De estos temas Vamos a estar hablando En algunos momentos Porque a esta hora Vamos a presentarles A ustedes El súper debate A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida Mis amigos Seguentes Es un lujo En el Hotel Dan Carton El Hotel Dan Carton Es un hotel 5 Estrellas Bueno El súper debate También A nombre de Conductrámites Club La mejor escuela De enseñanza Con 30 años De experiencia Sirviendo a la ciudad Ofrecemos Curso De conducción Renovaciones De licencia Y gestiones De tránsito Ubicado cerca Al Parque de Belén Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 O llámenos al 448-5151-51 Conductrámites Club Un mundo de servicios Bueno Bueno y estamos con Everfi de Bifi Oiga Porque viene una Descuentos Hasta el 70% Descuento En Everfi Fifi Donde encuentras Prendas Desde Desde 14.900 Desde 14.900 pesos Para dama Y caballero En el punto De fábrica De Caribe Atención Anoten la dirección Transversal 78 Número 65 233 Abrimos De lunes a domingo Esta es una Súper promoción Que usted no se puede perder De la promoción De Everfi Esas si son promociones Bueno Y seguimos Global Sports Líder 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 En mercadeo deportivo Activación de marca Patrocinio Mega eventos Derechos de televisión Publicidad En las vallas electrónicas De todos los partidos De fútbol Si usted quiere Que su publicidad Se vea En los estadios De Colombia Llámanos En Medellín 444 6529 444 6529 Formarte Claro Prepárate A ver Prepárate Para la universidad Prepárate Para pasar A la universidad De Antioquia A la nacional En el preuniversitario Formarte Dictado Por los más tesos Si Llama 444040404 O ingresa A formarte .edu .co Formarte Por los más tesos Formarte También virtual Bueno Ahora si Nos vamos A la polémica Nos vamos Al debate El nacional Empató 1-1 Con el deportivo Independiente Medellín Fue ayer Muy buena Asistencia En el Atanasio Girardot Y los clásicos Vamos mejorando Los clásicos Estamos mejorando Antes los clásicos Se jugaban Con 3000 Policías Después bajaron A 2500 Los últimos Clásicos Lo jugamos Con 2000 Policías En el estadio 1500 Y ayer En el Atanasio Hicimos el clásico Con 1000 Policías Esto quiere decir Que hemos ido Mejorando Que seguimos Avanzando Y esto es Muy importante Porque Vamos a ser Ejemplo No solamente Para el país Sino para Otros países Así que Felicitaciones A la hinchada Por ese Excelente comportamiento Don Luciano Bienvenido al debate ¿Cómo le fue En el clásico? A usted le parece Señor director A usted le parece Que su técnico Si mandó La gente Que era el clásico O se equivocó Y lo otro ¿Qué tiene que decir Del arbitraje? ¿Y por qué Tengo que empezar Por el técnico De nacional Y no por el equipo Que estuvo en la cancha? No, pero El equipo Que estuvo en la cancha Era o no Era el que tenía que haber ido Él lo escogió De No pasó nada Porque es que No pasó nada Me contaron Las malas lenguas Que pululan Tanto por esta ciudad Que el pasado viernes Que yo no pude estar En el programa de radio Eso fue El festival De la amenaza Y de las Y de los revólveres Apuntando Porque iba la pesada Como si Medellín Tuviera pesada Y liviana Yo no sabía Que tienen pesada Y tienen liviana Vamos con todo Y otro señor Por allá Montó una carpa Vendiendo a todo Nacional El exterior Creo que iba Jugadores Hasta para Indonesia Y por allá Por Maymar Y por Maymar Y por todas esas zonas Iba la gente Atlético Nacional En fin Yo llegué al clásico Tranquilo Porque sabía Que no podía Pasar Pasar Nada Que no había Con qué derrotarnos Y no nos derrotaron Y no nos ganaron Contando Incluso Y usted toca el punto Con la ayudita Arbitral Porque yo no soy Experto Ayer Osorio dijo Que yo no sabía Nada Arbitraje Que él sí sabía Porque él se capacita Le traje el reglamento Porque usted nunca Ha leído el reglamento Aquí se lo traje Aquí le traje el reglamento Tráigalo Y expóngalo Yo sí sé ¿Qué? Que mano en ataque Pegue en la punta De la uña Pegue en el guayo Y suba la mano Mano en ataque Se cobra Y el gol Que le hace A Medellín Es con A Nacional Perdón Es con mano En ataque Eso sí lo sé Eso sí lo sé Y sé también Que falta En el área Es penalti Y la bajada Que le pegan Al rifle a Andrade Tampoco la pitó El señor este Gallo El señor ese Que pitó Ni me acuerdo Gallo Gallo Me trato De olvidarme De su nombre Para ver Si mi espíritu Tiene un poquito De descanso Porque no hay derecho A que anden Pululando Por las canchas Colombianas Este tipo De señores Y como el señor Osorio Experto en arbitraje Dijo Que el gol Que lo invalideron A Medellín Fue legítimo Resulta que hacía No soy experto En arbitraje Pero el periodista Para poder analizar Un margen de fútbol Tiene que saberse Las 17 reglas Del juego Aparte Experto en arbitraje Es fisiólogo Y es médico Porque él ya Ya determinó Que los jugadores Que los futbolistas Pueden jugar Perfectamente Cada 24 horas También lo determinó También lo determinó Es que el tipo Es un balón Andante Es un balón Andante De fútbol Resulta que hacía media hora Estaba el señor Castro En posición ilegal Y el árbitro Y el juez de línea Con la bandera levantada Con la bandera levantada Y Gallo No se percató Y Gallo No se percató Y lo anuló Porque le dio vergüenza Que el señor Que tenía la bandera levantada Le estaba diciendo Ese man Está en posición ilegal Es cierto Que el balón Rosa Perea Pero antes De Rosario Perea Pero antes De Rosario Perea Ya que él fuera del lugar Antes de Rosario Perea Él fuera del lugar Estaba decretado Por el juez de línea Pero diga las cosas Como son La bola no Rosario Perea Perea le hizo un pase gol Es diferente Entonces Con todo y eso Con todo y eso Y yo hablo así Pero es que no es No es que esté enojado Porque no estoy enojado Con todo y eso No nos pudieron ganar Bueno No nos pudieron ganar Con todo y eso Ayer Hoy Y mañana Seguimos arriba Y superiores a ellos Con todo y eso Campaña de amenazas Que iban con la pesada Y ahora Osorio me contaron Es que Como nosotros Tenemos ¿Cómo es que llaman eso? Fue Esperando Y va a quedar Esperando mucho rato Pero mucho rato Para ganarnos un clásico Yo no estoy enojado ¿Qué pasó? Porque pasó lo que tenía que pasar Pasó lo que tenía que pasar ¿Y qué tenía que pasar? Que Nacional no perdiera con Medellín Eso pasó ayer Pasó la lógica La elemental lógica Y Nacional Una vez más No perdió con Medellín Y Le lleva Bastantes Clasiquitos De diferencia En la historia De los enfrentamientos Señor González Mire yo quiero hacerle Una aclaración Y le pido El favor Que cambie de informante Porque el viernes Cuando hicimos el debate Nadie pudo decir Lo que dijo Porque nadie conocía La nómina No sabíamos En qué nómina Salía Nacional Más o menos Aproximada a la Nacional Pero la del Medellín No Entonces El que no Pero el que le dijo No No, no, no Usted dijo Que a usted le había Contado Le digo La persona que le contó Cambió de informante Porque está mintiendo Está mintiendo No fue verdad eso A ver Voy con Osorio Don Gustavo Osorio Le pregunto Aldo Antonio Bobadilla La mía pregunta Luceno Aldo Antonio Se equivocó esta vez En la escogencia De la nómina Acertó o no acertó Ya se equivocó En la escogencia De un jugador De resto Los demás Eran los que eran Pero aquí le tengo El reglamento No hay fuera de juego Desde un saque de meta Dice la Internacional Boar No hay fuera de juego Desde un saque de meta Un saque lateral O un saque de esquina Si el jugador Que recibe el balón ¿El reglamento O el internet? Si el jugador Que recibe el balón Esta es la Internacional Boar Si el jugador Que recibe el balón Se encuentra En su propia mitad De campo Ahí no hay fuera de lugar O está a la altura Del último O los últimos Dos adversarios O si algún jugador Del equipo contrario Habilita al jugador O sea Si el jugador Que toca la pelota Antes de que el jugador Intervenga en la jugada No es del mismo equipo En este caso El gol era válido Porque se le olvida Al señor Que la Internacional Boar Y la FIFA Decretaron Que La jugada Cuando Hay un fuera de lugar Se configura En el momento No, no Que el fuera de lugar Ahora La FIFA dijo Dejen terminar la jugada ¿Por qué? Porque un jugador Está en fuera de lugar Pero si terminando la jugada Ese no interviene No hay fuera de lugar Eso no lo sabe el señor Eso no lo sabe Todo eso se va a cambiar Por eso La FIFA determinó Que la jugada Debe terminar Debe terminar Porque un jugador Que inicialmente Está en fuera de lugar Al final de la jugada Puede no estar ¿Y qué dice la FIFA De la mano del gol? ¿Qué dice la FIFA De la mano del gol? Y en la jugada De Castro Cuando hace el gol No hay fuera de lugar Porque la pelota primero La pelota primero Le pega acá Baja Y él no se puede cortar la mano La pelota baja Y le pega en última instancia Pero en primera instancia La recibe acá señor No hay fuera No hay mano 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 El clásico Debe haber quedado 2-1 A favor de Independiente 2-1 Debe haber quedado A favor de Medellín Así de sencillo No Es que te digo eso Porque en un clásico pasado En un clásico pasado ¿Usted se acuerda Rafa? Que dijo Sí, el clásico Debe haber quedado Según él Con un gol Que un penal O algo así Que le debieron haber pitado A favor de Nacional Entonces el clásico En esta oportunidad Debe haber quedado 2-1 A favor del rojo Lo quedó Así de sencillo Lo quedó Agradecerle a Gallito El servicio que te hizo Porque en el primer tiempo En el primer tiempo Fue más Medellín que Nacional En el primer tiempo Fue más Medellín que Nacional Así de sencillo Y se te olvida Que tu portero Tan el impedido Por los pesados Para mí Para mí no fue la figura Mosquera Marmolejo Para mí la figura Fue Ricaurte Para mí la figura Fue Ricaurte En la Se salvaron Porque el señor Mosquera Marmolejo El señor Mosquera Marmolejo Tapó por ahí Bueno, seguimos Conociendo los conceptos De opinión Del clásico Don Don Augusto ¿Cómo estuvieron ¿Cómo estuvieron Las llegadas a gol? ¿Quién tuvo más Nacional Medellín? En el primer tiempo En el primer tiempo Rafa Indudablemente Medellín en lo táctico Y Nacional En el segundo tiempo Por su vértigo Pues realmente Yo creo que fueron Justos Justo el empate Cualquiera de los dos Pudo ganar Pero permítame 30 segundos Rafa Porque el coronavirus Se nos está metiendo En el fútbol Ya llegó a Ecuador Esta pandemia Por 44 países del mundo Ya llegó a Brasil Ya llegó a Argentina Hoy se tuvieron que jugar Dos partidos A puerta cerrada En Ecuador Ya Olimpia No quiere venir A cumplir su partido De Copa Libertadores En Ecuador Es una situación Un poquito crítica Porque hoy Digamos Algunos presidentes Del pueblo colombiano Dice Al dispararse el dólar A 3.545 dólares Pesos colombianos Por dólar El valor De las nóminas Cuando tienen extranjeros Hermanos Se ha subido Una barbaridad Porque se hizo El contrato A un valor Y ahora Se ha disparado A más de 3.500 pesos O sea un tema Que en el fútbol Hay que hablar Lo largo y tendido Esta semana Porque nos puede afectar Indudablemente Ojalá que no Ojalá que no Pero ha llegado A esos países Que ya los he anunciado Primer tiempo Vuelvo y digo Del clásico Indudablemente Más táctico Medellín Y el segundo tiempo Más vértigo Más potente Ofensivamente Atlético Nacional Llama la atención Dos cosas En Medellín Un solo recuperador Y tres delanteros Y en Nacional Llama la atención Como un rifle Tan tirado a la izquierda Con dos centros delanteros Y sin Los jugadores tradicionales De los costados De las puntas Sin embargo Los cambios Que se hicieron En la etapa complementaria Mejoraron muchísimo Al verde Y también Medellín En el contragolpe Pudo hacerse A lo suyo La expulsión De Duque Y de Larry Demostraron Lo friccionado La vehemencia Que hubo en el clásico Fue una demostración Real De lo que sucedió En el mismo Y ahora Medellín Mi estimado Rafa Compañero Estelidente Va a pensar En tres cosas Muy difíciles El martes Contra Libertad Que es el superlíder De la liga de Paraguay Luego contra Miróris Y luego visitar Al Boca y Urior En Buenos Aires Y Nacional contra Santa Fe Sin su goleador Yeye Duque Y con un Torres Que está enfermo Por estos días Vamos a ver Cómo resuelve El técnico Osorio El tema El tema El tema De su centro delantero El Osorio Que tuvo que viajar Para Europa Para terminar Su curso de táctico A recibir la licencia Que se ganó Una rifa Según el profesor Ricaurte Juan Carlos Viajó a Inglaterra Y recibió una licencia Que se ganó colado En un curso Que hizo por allá En una universidad De garaje Según han dicho En este programa Según han dicho Según dijo ¿Quién? Que se ganó Dita Ricaurte Ganó el profesor Osorio Su licencia Se la ganó Porque estuvo por allá Colado en un curso Donde hablaba Yo no sé qué Yo no sé cuántas Y que por eso Le va a dar la licencia De Velosa Y por poco Y casi cuando No se juega ayer Había preocupación En la ciudad Por tu ausencia Del estadio Que sin Velosa Eso no arrancaba Pero lo pude ver ¿Qué era la ley ayer? No, pero lo pude ver De Bogotá Muy tranquilo Juan Diego Gracias 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 Saludamos Saludamos a esta hora En la mesa De la polémica Del debate A Juan Diego Arroyave ¿Quién tuvo La posesión de la pelota En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Ayer en el clásico? Señor Juan Diego Bienvenido Muy buenas noches Rafa Gó Saludo para usted Para todos los televidentes A ver El global fue 63% Atlético Nacional Por 38% Independiente Medellín Por 37% Lo que debemos 38% 37% Independiente Medellín Lo que quiere decir Que entonces El equipo que más Tuvo el dominio Del balón Que más manejó La pelota En el clásico Fue Atlético Nacional ¿Pero eso para qué? Sí, mucho cuestionamiento En el Mundial de Rusia Los que dominaron Perdieron Para mí Eso vale Eso vale huevo En el Mundial de Rusia Si se tiene la pelota Si se tiene la pelota Si se tiene la pelota Si en esa posesión La aprovechas y haces goles Porque si el contrario Dos o tres transiciones Te golea Último mundial Si se ha Si se tiene la pelota Si se tiene la pelota Hay más posibilidades De ser efectivos Pero vos no decís Que cuando tiene la pelota Es más fácil ganar No lo decís Pero por eso También te estoy diciendo Que sí Por ahí el que vale la contra Tanta coherencia Que maneja el gol No sos tan coherente Y más alegado El que tengo la pelota Está cerquita de ganar Y no perdieron Por Mosquera Marmolejo Porque si estuvimos Cerquita de ganar Para mí la figura No fue Mosquera Marmolejo Y no por los dos Ni por tres Ni por tres Termine Juan Ni por tres Bueno con todo y esto Y la problemática La problemática que ha generado El tema arbitral De este clásico Que me parece que fue manchón Pero no ganaron Ni ganarán No celebre Gustavo Que no mereció ganar Dos por uno Se le olvida Se le olvida Le voy a sacar algo Le voy a sacar acá Algo Una jugada Que nadie Vio en el clásico Le voy a mostrar Una jugada Le voy a sacar Una jugada Donde hubo una protesta Irada de Daniel Muñoz Sobre el árbitro Y nadie se dio cuenta De esto Nadie se percató Viendo la jugada Hay un penal Clarísimo De Junial Gómez Sobre Daniel Muñoz Al término de una jugada Eso no lo vieron No señor No señor Lo pisa Lo pisa Lo pisa Lo pisa Entonces no saque No saque Posibilidades No saque posibilidades De que pudo Que pudo haber sido Y no fue Que Medellín puede haber ganado No El clásico quedó Uno-uno Uno-uno La demostración Le voy a pedir el favor A Gustavo Osorio Y le voy a pedir el favor También a Luciano Que es terminar a Juan Diego Y a los otros panelistas Porque ¿Qué hacemos? A ver Dele Bueno A ver si termino Entonces con esto El clásico me parece Que queda en un empate Donde los dos equipos Salieron en la parte En el tema ofensivo Nacional es característico Que es un equipo Que siempre sale a ofender La posición de la pelota Lo dice todo 63% Y un Medellín que sí Fue agresivo en ataque En la primera parte Pero no fue efectivo No encontró la efectividad Entonces con los goles Que se consiguieron Los errores Los errores Arbitrales Termino 1-0 Te felicito Gustavo Te felicito Pero ¿Cómo quedó el clásico? Pero ¿Cómo quedó el clásico? No puede decir cosas que no son No ¿Cómo quedó el clásico? ¿Cómo quedó? No, no, no Y también para usted Señor González La amarilla Listo Usted no tiene por qué Dar órdenes al director Eso a gallo Si le mamaron gallo ayer A ver Rematemos diciendo Rematemos diciendo Que con todo Y el empate La gente Viva salió contenta Del estadio Porque fue un clásico Que mostró Los equipos entregándose Los jugadores Que quisieron Sacar avante Este clásico El 304 Para disputarse En torneos Colombianos Y me parece que por ahí Atlético Nacional Por fortuna Hoy es el líder Flamante Del torneo colombiano Saludamos en la mesa De la polémica Del debate A esta hora Andrés Cuello Núñez En Charrúa Charrúa Ayer hizo falta el VAR Porque es que Hay un partido De la trascendencia Por ejemplo De Nacional Medellín De América Deportivo Cali Y no tienen VAR Y un partido Que ni quitan Ni ponen Y le mandan El VAR Entonces Hizo falta el VAR El Gallo de ayer Si estaba actuando bien Regular o mal Gallo Prefiero hablar Primero De lo del tema Del VAR Tiene razón No solamente Rafa Sino que usted En su casa Que no entiende Por qué no hubo VAR En el clásico Es la verdad Con todo respeto El VAR En el partido De Envigado Y no el VAR En el partido De Atlético Nacional Pero bueno Atlético Nacional Y Medellín Hicieron un gran clásico En el tema De la fiesta En el tema De la paz En el tema De la presencia Sorprendido estoy La tribuna De Medellín Que no estaba llena Porque la tribuna De Nacional Estaba regleta No daba Ni siquiera Para un alma más Pero del lado De Medellín Había un lado Que estaba vacío Me sorprendió La verdad En lo netamente Futbolístico Para mí La jugada Que dice Arroyave También la vi Es un penal A Daniel Muñoz Cuando va a rematar Contra el palo Me dio sensación De penal Con respecto a Medellín Para mí No hay mano De Castro Porque la pelota Va en velocidad Y va con el pecho Y la tira hacia adelante No hay mano Define muy bien Define muy bien Típica Típica jugada de Bar Típica jugada de Bar Típica jugada de Bar Típica jugada de Bar La pelota le pega En el pecho Y él da continuidad A la velocidad Define muy bien Pero también Hay que decir una cosa De no haber sido El arquero de Medellín El equipo de Nacional Se hubiese quedado Con el clásico Es mi opinión Porque de 21 remates Que hizo Nacional Tan solo 8 Hizo Medellín En el partido Y eso muestra claramente Que la gran figura De Independiente Medellín Fue el arquero De Mar Monero El tema de Nacional El tema Ayer dije En la radio Y lo reitero Ahora Ayer en la radio Y ahora en televisión Digo exactamente lo mismo El arquero De Independiente Medellín Para mí Fue la gran figura De Independiente Medellín Y del lado de Nacional Del lado de Nacional No hay un jugador Que no diga Wow Como resalta No Si se quiere Por la entrega Por todo lo que tuvo que ver Con el partido Daniel Muñoz Por el cuadrado También fue decisivo También fue decisivo El jugador Al final Al final Medellín La tuvo para ganar Al definir Saber tapar el arco Lo que era un clarísimo gol De Independiente Medellín A mí A mí A mí futbolísticamente hablando Me dejó mucho que desear el clásico Mucha emoción Mucha fricción Pero futbolísticamente hablando Dejó que desear el clásico Y esta vez Medellín Medellín con todo su poderío No pudo ganarle a Atlético Nacional Y Atlético Nacional Saca ese empate Y sigue en lo más alto Medellín Sigue abajo Gracias Charroa Don Elkin Labo Le pregunto Para usted, las expulsiones De Nacional y Medellín fueron justas El penal fue o no Fue el gol que le anunan Al Medellín, como lo vio usted A ver señor Labo, buenas noches Saludo muy cordial para usted, para los compañeros De la mesa, televidentes, internautas Me parecieron muy justas Las dos expulsiones Y fueron muy responsables los dos jugadores Hablando de Duque, que le metió los taches Con los dos guayos Al jugador Ricaurte y Larry Angulo Cuando tenía tarjeta amarilla Muy justas, irresponsablemente Se hicieron expulsar, les doy un dato Me pullaron ayer Porque aquí para descalificar Compañeros y colegas están muy presentes Usted no sabe nada de fútbol Me quedé esperando la terna arbitral El día de ayer Y hablé con el señor Gallo, me dijo un saludo Para esos pollos de rafagón Un saludo señor Gallo, que usted nos ve a esta hora Y le pregunté sobre la jugada Del fuera de lugar Voy a entregar la información Que él me da Más no la opinión mía Oído a este dato Él me dice Que cuando hay un fuera de lugar Y le pega a un jugador defensor Del equipo contrario Lo habilita Lo habilita Como en este caso a Castro Siempre y cuando el jugador Rechace No haya rebote Rechace No haya rebote Una cosa es usted rechazar Y otra cosa es que el balón le pegue E indirectamente le di al jugador Del conjunto deportivo independiente Medellín Ahí entrego La información como tal Que dio el árbitro El compromiso Bueno, aquí se configura Que me parece que pitó muy mal Señoras y señores Y del penal Que usted me pregunta Me parece el penal Sobre el señor Daniel Muñoz El problema aquí Es que tenemos la nevera llena En el fútbol colombiano Y nos morimos de hambre Yo no descalifico Otro partido del fútbol colombiano Porque todos valen Pero hay una normatividad En la Di Mayor Que firmaron los equipos Y es que en los partidos Por lo menos cada equipo Le deben tener El bar Dos veces Por lo menos En estos 20 primeros compromisos De la jornada Eso es injusto Hay que rotar el bar Porque así Hay que rotarlo Porque así Envigado Rionegro Merezca todo el respeto Del mundo Por los jugadores Y sus directivos Señores Hay que tener bar Donde genere más expectativa Y fue Ante Nacional Independiente Medellín Y en lo futbolístico Nacional El segundo tiempo Como Gato Bravo Es más No estoy de acuerdo Con los cambios Sobre todo Como deja el técnico A González Lazo Cuando hizo poco En el terreno de juego Saca de Iner Quiñones Le estaba haciendo El partido Al conjunto independiente Medellín El equipo Se descuadernó En la parte defensiva Muchos atacando Pocos defendiendo ¿Sabe por qué Medellín no anotó? Porque le faltó convicción A los delanteros Muy jóvenes Inverbes Que ingresó Bobadilla Y tuvo un error Bobadilla Sacó a Leonardo Castro El que le estaba Generando problemas Al equipo Y a Reina Y marcó el gol Señores El rejustado Muy justo Pero el árbitro Horroroso Como dirían en Pereira Oiga Permítame una cosita Es que el bar El bar hasta que no le cambie La B de burro Por la V Ese bar no va a funcionar El bar en Colombia No le da garantías A nadie Porque el bar Son los mismos Gallos Herreras Inestrosas Murillos Son los mismos Detrás de la pantalla chica Hasta que no ponga Prohombres del arbitraje Gente con hoja de vida Sin mácula Como Chucho Díaz Como Armando Pérez Como John Jairo Toro Ese bar Seguirá siendo Igual de discreto Como los que están En la cancha Administrando justicia Bueno señor González Hacemos La pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Sabió ser Que un club deportivo Puede reclamar Derechos de formación O mecanismo de solidaridad Derechos de imagen Compliance deportivo Y dopaje En Despo Te asesoramos En derecho deportivo Derecho fiscal Llevamos procesos arbitrales Ante el TAS Y PIPA Asesoría gratis Contáctanos Jugar chance manual Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Má Recibí una gran oferta Para unificar mis deudas Yo también Tengo lo mismo en Cotrafa Además de los beneficios Me ayudan a cumplir mis sueños Pensando en mi tranquilidad No sabía Pues te cuento Que en Cotrafa también 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 Pues te cuento que En Cotrafa también Acércate ya a cualquiera De nuestras oficinas O llámanos al 454-9595 Vigilados Pretenencia financiera de Colombia Adscrita a Pogacop Río Soluciones inmobiliarias Ventas Arrendamientos Y avalúos Tenemos una gran Y amplia experiencia En el tema Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires Sector Miraflores Carrera 25 Número 4805 BBX 503-1578 503-1578 Río Soluciones inmobiliarias El lugar Donde quieres estar Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Proseguimos en el Superdebate Les recuerdo No olviden llamar A nuestras líneas telefónicas Para que ganen los premios Que tenemos La Sancheta De Beca Farma Medicamentos de calidad Y confianza Estaremos entregando El reloj Di Mario Di Mario Ese reloj Di Mario Con precisión Suiza Lo estaremos entregando Hoy Y también los artículos Del Medellín Nacional Y una pregunta Que es muy fácil ¿Cuáles fueron Los dos equipos Que ascendieron Este año A la Esa es la pregunta Que estamos formulando Y ahora si Nos vamos A la figura Del partido Ayer Exceptuando Pero también Voy a revisar La grabación Pero exceptuando El señor Osorio Todos votaron Por Mosquera Marmolejo Como la figura Del partido Y al final del juego Se le entregaron Todos los premios Así habló Mosquera Marmolejo La figura El jugador Más teso Porque ahora es El jugador Más teso Del partido El más teso Del partido Habló Con el Quilamor Vamos a entrevistar Al jugador Más teso Del clásico De la montaña Jugador Más teso Formarte Porque usted Si quiere pasar A la Universidad De Antioquia O a la Universidad Nacional Estudia en Formarte Mi estimado Andrés Mosquera Marmolejo Estudia con los más tesos Marque ya el 444-0404 El jugador Más teso Y también figura De la cancha Con nuestros productos BKM Pharma Entregamos el Inesport Linimento Deportivo Relaje sus músculos Con Inesport Recupere nutrientes Con Bluebit Más También le vamos a entregar Para que se proteja Del sol Bluesoon Skin Y también unas vitaminas De BCBin Señor Que Dios lo bendiga Le fue muy bien Se empató el partido Bueno Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Por Por el reconocimiento Nos vamos con el Censador que tuvimos Con que ganarlo A los últimos minutos Metimos unas contras buenas Donde si hubiéramos sido Un poquito más precisos Donde hubiéramos sido Un poco más colectivos Tuvimos con que Llevarnos el resultado Aquí le entregamos Señor También este espectacular Reloj Di Mario La precisión suiza Para que siga llegando Temprano a las jugadas Cuando le rematan Bueno Muchas gracias Por el detalle Espero disfrutarlo Oiga ¿Cuál fue la jugada Más difícil de tapar? El remate Que tuvo Gómez De afuera Un remate Donde estaba Bastante tapado Y por ahí pronto Si no me fuera movido rápido Me hubiera sorprendido Oiga ¿Fue justo el marcador? Bueno No sabemos si justo Los dos equipos Tuvimos con que Ganarlo Ellos En un momento Se nos vinieron encima Empezando el segundo tiempo Nos crearon variaciones De gol Pero Creo que nosotros A finalizar el partido Hicimos un poco más Por ya no el resultado Grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión Le entrega este trofeo También Oiga Le estamos entregando De todo Hay que darle mérito Bueno Si Gracias Como te dije Por los detalles Por el reconocimiento Y esto se da Al buen trabajo Que venimos realizando Le voy a decir algo Porque yo en esto Me gusta decir Las cosas como son Me está callando la boca Y seguramente A mucha gente Y eso es importante Tener personalidad Cuando ha habido Crítica y cuestionamiento Y ahora hay una valoración Para usted Bueno Yo como lo he dicho Yo no No he venido a callar En la boca a nadie Porque uno Lo que tienes que hacer Es trabajar Y demostrarlo en la cancha El profe me dio la confianza Me dio la oportunidad Creo que con trabajo Él le ha gustado Lo que hemos venido haciendo Hasta ahora La gente por ahí Va viendo el trabajo Y como tiene No es de callar en la boca Sino de seguir Enfocado en lo que queremos Le presento Un amiguito Verdolaga Salúdelo Esto es hincha de paz ¿Cierto? La gente manejo bien Sí, creo que el clásico En esta ciudad Medellín Se vive muy tranquilo Se vive muy en paz Tenemos la oportunidad De tener las dos hinchadas Que sabes que es importante Para uno cuando tu hinchada Te apoya Y esperemos que la gente Así se siga comportando El beso de la modelo 321 Todos los regalos Me dice que de pronto Terminó algún inconveniente Ahí Aplíquese el Inesport Señor Que Dios lo bendiga Bueno, muchas gracias Señoras y señores Este es el super debate Qué cantidad de premios Con el jugador Masteso Del partido formarte Me gusta decir así Masteso Bueno, la voz El Masteso Fue Al arquero No solamente en el clásico En Tucumán fue la gran figura También Mosquera Marmolejo A ver Y yo no sé Si le tapó la boca O de pronto Le está tapando los ojos A alguien por aquí Su conclusión, Luciano Por ese señor Que acabó de hablar No perdieron el clásico Por ese caballero Que acabó de hablar Claro que hicimos Todo para ganarlo Todo es todo Bueno, que yo recuerde Hay una tapada Una atajada Sensacional De Mosquera Marmolejo En el primer tiempo A Sebastián Gómez Que iba buscando El ángulo superior derecho Pero de resto No recuerdo otra Pues que haya volado De palo a palo Con toda la razón La tenía el técnico Guadilla con la rueda de prensa Comenzando ahí Dijo No necesito Arquero extranjero Mira que tengo Unos arqueros Muy buenos Sobre todo Este Mosquera Marmolejo Porque ya lo había dictaminado Que iba a ser el titular Mi estimado Rafa En esta temporada Muy bien por el arquero De apartado Con toda la presión Que se ejerció Sobre el golero Mosquera Creo que Está demostrando Que era para estar En el arco del Medellín Porque para un equipo Que iba a jugar Copa Libertadores Lo ideal Era que trajera Un arquero Que le diera garantías En el arco al Medellín Pero las está entregando Este Mosquera Marmolejo Haber sido el suplente De David González Durante muchísimo tiempo Le trajo experiencia Inclusive también Desde el propio banco Yo le voy a decir A Gustavo Soria De la audiencia Que no recuerda No recuerda No recuerda El cabezazo A quemarropa De Duque Terrible atajada De Mosquera Marmolejo En el segundo tiempo Nacional recién aparece A minuto 26 Del primer tiempo Que fue la jugada Que justamente Recordó Gustavo Pero en el segundo tiempo El cabezazo de Duque A quemarropa De las mejores atajadas De lo que va del campeonato Muy bien Muy bien Así sea por necesidad Porque por convicción Y no me digan que no El señor Mosquera Marmolejo Está tapando La Libertadores Y el torneo colombiano Por no gastar más Dejar a una mosquera Pero el jugador Ha sabido responder Lo que a mí me duele Lo que a mí me duele Señoras y señores Así sean tan desagradecidos Con David González El arquero más ganador En la historia del Medellín Con cuatro títulos Que desagradecidos Con David González Dándole varilla Hombre Bueno, ok Por eso es que los hinchas No van al estadio Los hinchas de Medellín Al final del partido Descalifiquen a toda la gente De Medellín Guárdeme Al final del juego Los hinchas de Medellín Los hinchas de Nacional Hablaron así Con Elkin La Bob Termina el clásico De las pasiones Con la mejor afición del mundo La antioqueña Vamos a saludar A los hinchas de corazón Los verdolaga Los escarlatas Partido 1-1 Buen partido, ¿no? Buen partido, Rafa Gol Y nos puede ver A través del Facebook Live Rafa Gol al aire Y a través de Tele Antioquia Muy bien Voy a saludar A los hinchas de corazón ¿Y qué pasó con el medallo? No, pues yo creo Que el Medellín Hoy hizo un buen partido Se demostró Que está muy bien La titular que tenemos Y el arquero se lució ¿Y usted qué dice Verdolaga, diputado? Yo pienso que hoy jugamos bien Hoy realmente el que gana Es el fútbol antioqueño Vivimos la fiesta en paz Esperemos disfrutar De la mejor manera Y terminar de la mejor manera Este clásico antioqueño Que sin duda Gana es el fútbol ¿Y tu hijo? Claro que sí ¿Qué piensa el partido? No, muy bueno ¿Sí? ¿Se le nota la emoción? Sí Vea, un abrazo Esto es de Antioquia El besito El besito Las buenas obras Hay que continuarlas El hecho de que el hincha De corazón verde y rojo Llegue al estadio de Japás Tiene que ver con usted Don Federico Gutiérrez Como cuando fue alcalde ¿Qué piensa el partido? Gracias papá Buen partido Y lo mejor hermano Sobre todo lo que yo Empredigo Fútbol en paz Y eso es lo que recuperamos Para la ciudad Para las dos hinchadas Y bueno Hermano Estuvo bueno Me imagino que descansando Ya está levantando Que 11 de la mañana Porque usted trabajó mucho No, tampoco para tanto Tampoco Pero sí Descansando un poco más Estando con la familia Aprovechando para hacer Mucho deporte Leyendo Estudiando Y trabajando para hacer Cosita hermano Señorita bonita Me gusta ese look Doña Daniela Maturana ¿Le gustó el partido? Regular Estuvo regular Pero yo siempre voy a destacar La cultura del fútbol Que podamos venir las dos hinchadas Y usted como concejal ¿Qué fue? ¿Apoyó esto? Así es Y hay que seguir Falta una cosa Elkin Que saquemos la basura Dejamos mucha basura En el estadio Cada uno tiene que recoger Lo que desecha En el estadio Pero podemos venir al clásico En paz Las dos hinchadas Y eso es lo bonito ¿Le gustaría tener el cabello De Daniela Maturana? Claro que sí Me gustó el nacional Jugó muy bien Aunque le hayan sacado Una roja nacional No importa Bueno Bueno joven Espero que vivamos en paz Y alegría ¿Qué piensa el partido? Muy bueno Muy muy bueno ¿Y usted qué dice? No pues nos Por lo menos a mí Me hubiera gustado mucho ganar Pero esta vez no se dio Ya los tenemos de hijos Un abracito Un abracito Beso beso Muy bien Un partido muy bueno Sabíamos que iba a ser Otro precio Ya con las dos nóminas titulares Creo que hicimos un buen trabajo Merecíamos más Pero vamos por las Libertadores Aquí hay un verdolaga No se me vaya ¿Usted qué piensa del partido? Hermano Que ese partido Era más ganable Que un berraco hermano Sí Sí Nacional tenía todo Medellín Sinceramente hermano Muy poco huevón Hermano Le presento un amigo Parcero Mejor ¿Usted está esperando Que le propongan matrimonio? Claro ¿Y nada? Nada Me embalaste ¿Me embalaste? ¿Usted qué dice? El que no Lo ideal es que Nacional Debe salir de entrada Con la pesada Hay que decirle a Osorio Que coloque los titulares De entrada Para meterle más miedo Al Medellín Y hoy era para ganar El partido sobradamente ¿Usted dónde es? De Briseño Esto es Antioquia Esto es la tierra Hinchas de corazón ¿Qué pasó con su medallo? Quedó empatado Pero bueno ¿Se jugó bien? Muy bien Vea Le presento una verdolaga Salúdela Mucho gusto ¿Y qué pasó con el verde? Se relajó un poquito Bastante Y Osorio debe sacar La titular adelante Y después hacer los cambios ¿Qué dice el partido? Que jugamos muy bien Y el Nacional También jugó muy bien ¿Con quién vino? Con ellos dos ¿La familia? Sí ¿Y son verdes? Ellos dos y yo no ¿Y entonces qué? ¿Esto es paz entre ustedes? Esto es unión Esto es fútbol en paz Un abrazo 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 Les dije un abrazo Y se dieron un beso Si les digo un beso Quién sabe qué harán Un aplauso para ustedes muchachos Esta es la tierra antioqueña Son los hinchas de corazón Hola, buenas noches Les habla Diana Toro Directora del Inder Medellín Quiero felicitar a Rafa Gol Por sus 20 años Por estar con nosotros Todo este tiempo Informándonos Llenándonos de información Además de cariño Muchas gracias Rafa Gol Les habla Diana Gallego Jefe de Prensa De la Alcaldía de Itagüí Quiero mandarle un saludo A Rafa Gol Por sus 20 años Felicitaciones Por ese excelente programa ¿Qué tal Rafa Gol? Un saludo especial De parte de la Liga Antioqueña De Fútbol Y felicitaciones Por estos 20 años Esperemos de que sean Muchos más Juan David Palacio Director del Área Metropolitana Un saludo muy especial A todos los oyentes De Rafa Gol Y a su equipo de trabajo En sus 20 años Hola a todos Les habla Natalia Vélez Concejal de Medellín Felicitaciones A Rafa Gol Medellín Por sus 20 años Chao, chao Bueno Ahí estaban los hinchas De corazón Gracias a la gente Todos los personajes Por los saludos De los 20 años Sacamos las conclusiones Del clásico Nacional 1 Medellín 1 Luciano Su conclusión Vamos por buen camino Ganar el clásico No es el objetivo El objetivo es otro Muy diferente Pero vamos por buen camino Y en ese camino Se incluye Ganarle al Deportivo Independiente Medellín Esta vez no se pudo Pero ya Pero como Abro comillas Vienen otros clásicos Más Cierro comillas Aldo Bobadilla De los clásicos más intensos Que me ha tocado vivir Señas de que sí se equivocó Los mismos hinchas de corazón Le decían a la voz Los hinchas de Nacional Que por qué tantos cambios Porque no había arrancado Gran parte de la titular Es que hubo siete cambios A comparación del último clásico Y Osorio decía Que si pasaba más de cinco días No se justificaba Entre partido y partido Hacer tantos cambios Siete cambios Hizo a comparación Del otro clásico Y habrá muchos cambios Más en todo Con todo lo que se vivió En el clásico No se preocupe Me parece que hay niveles De jugadores En Nacional y Medellín Para revisar Jugadores que todavía No compaginan No entran en ese Contexto futbolístico Y creo que por Nacional El error de no haber Cambiado a esos jugadores Fue que primó Para no haber ganado El clásico Ya lo dije Futbolísticamente hablando El clásico dejó mucho Que desear Me quedo con toda la fiesta Que se hizo en el estadio Y en paz A mí me parece antes Que el clásico Fue muy bueno Dos equipos Que se entregaron Fue un partido muy físico Y es cierto Señor Osorio Jarlán Barrera No puede ser suplente De Atlético Nacional Señor Bobadilla Leonardo Castro Lo sacaste Y bajó el equipo Futbolísticamente hablando Bueno Muy bien Ahí están las conclusiones Del clásico Más adelante Vamos a hacer Las preguntas De los cibernautas Con respecto al clásico Hacemos la pausa Ya estamos Con ustedes Permiso Linimento deportivo Lin Sport Con aceite De semillas De cannabis Ideal para aplicar Antes y después De cualquier actividad muscular Lin Sport Linimento deportivo En aerosol Ideal para aplicar Masajes musculares En el calentamiento Precompetitivo En calambres Y contracturas Úsalo en contracturas Musculares Y golpes Por lesiones Presentación 200 mililitros Prepárate Prepárate Para obtener Un alto puntaje En el IFEX Saber 11 Con el pre-IFEX Formarte Dictado Por los más Tesos Llama al 444-0404 O ingresa A formarte .edu.co Los más tesos Formarte También virtual Jugar chance manual Jugar chance manual Se convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted 34 habitaciones Con toda la comodidad Y el confort Que usted se merece Sea personal En familia Grupo Como persona Su lugar está aquí Circular cuarta Número 7072 En Medellín Hotel Cabo de la Vela Punto com Consejo de Educación Financiera Consejo número 5 En Cotrafa No tenemos intermediarios Para el ofrecimiento De créditos Ni cobramos adhesivos Para su trámite Cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Adscrita a Fogacop Soy Arby Mondragón Vivo en La Porra Pero en La Porra Quindío ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan El que si llega Es directivo y prepago Ese si no falla ¡Eh! Que requera imagen Se declaritica No tiene facturas Ni contratos Y lo recargo Es de 10 mil pesitos Si directivo y prepago Llega hasta La Porra Estamos en el superdebate Y ya tenemos Los resultados de la jornada La tabla de posiciones Y cuál es la próxima fecha También Cuál es el equipo Más taquillero Del fútbol En Colombia Y cuáles son Las plazas Más taquilleras Donde la gente Más asiste al fútbol Así que En esta noche Vamos a tener Mientras tanto Señora Arbelada Le damos la bienvenida Buenas noches Y cuál fue La plaza más taquillera En el fútbol de Colombia Buenas noches Raboglina Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 7 Del campeonato colombiano Buena presencia de público En los estadios del país La principal Don Luciano Como siempre En la ciudad de Medellín Con 38 mil 333 Equipo No lo ve nadie La segunda La ciudad de Manizal No Manizal no En la ciudad de Pereira Mejor En el clásico El eje cafetero Donde asistieron 26 mil 150 espectadores Y la tercera En Cali Con 25 mil 100 espectadores El acumulado está De la siguiente manera Primero En la ciudad de Medellín 196 mil 470 Segundo Cali 92 mil 446 Tercero Bogotá 78 mil 814 El equipo con más asistencia Luciano 135 mil 659 Y es de Atlético Nacional Los resultados De la fecha 7 Junior 3 Jaguares 2 Patriotas 1 Chicó 1 Jaguares Nacional 1 Medellín 1 América 1 Cali 1 Petrolera 0 Tolima 1 Tolima 1 Los otros resultados Pasto 1 La equidad 2 Río Negro 1 Envigado 1 Cúcuta 0 Bucaramanga 1 Pereira 1 Oncecaldas 3 Y el partido millonarios Contra Santa Fe Se jugará el próximo martes La tabla quedó así Nacional primero con 14 Segundo Pasto 13 Tercero Petrolera con 12 Cuarto Junior 12 Quinto Santa Fe 11 Sexto Oncecaldas 11 Séptimo América 11 Octavo Tolima con 10 Noveno para Cali con 10 10 para Pereira con 10 En la casilla 11 Está Río Negro Águilas con 9 Puesto 12 para la equidad con 8 Puesto 13 para Envigado con 8 14 para Medellín con 8 15 Bucaramanga con 8 Puesto 16 para Jaguares con 7 Puesto 17 para Millonarios con 7 18 Patiotas con 4 Penúltimo Chico con 4 Y el último es Cúcuta con 3 puntos Y la próxima fecha Cali contra Pereira Oncecaldas se mide a la América Medellín enfrenta a Millonarios Será el próximo sábado A las 6 y 10 minutos de la tarde En el estadio Atanacio Girardot Bucaramanga enfrenta a Junior Chico será rival del equipo Alianza Petrolera Y los partidos de la fecha número 8 Del campeonato colombiano Envigado contra Río Negro Águilas Santa Fe enfrenta a Nacional Próximo domingo A las 6 y 10 minutos de la tarde En el Campín Tolima enfrenta a Patriota Jaguares en Medellín Cúcuta y la equidad Será rival del equipo Deportivo Pasto Es todo Rafa Gol Linares Bueno Y ahora sí Tenemos la respuesta A la pregunta ¿Cuáles fueron los dos equipos Que ascendieron este año Al fútbol de la A? La pregunta es fácil Pero la respuesta también La tiene el alcalde De la ciudad de Medellín El doctor Daniel Quintero Buenas noches doctor ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Les habla Daniel Quintero Este año ascendieron Pereira y Chico Y bueno Y Nacional va a ser campeón ¿Cómo va la ciudad? Vamos bien Vamos trabajando Aprendiendo a manejar este toro Este toro tiene Sus retos Pero tenemos también Todas las ganas Toda la energía Y el equipo Yo creo Un equipo maravilloso Para trabajar Que Dios lo bendiga Que Dios te pague Sigan ustedes señores Bueno Muy bien Alcalde Gracias por la respuesta Luciano Un número Ah no Vamos a las preguntas rápidas Señor Ravó Le preguntan A propósito Don Luciano En nuestra cuenta de Twitter O en el Facebook Le dicen Luciano ¿Qué jugador de Nacional No le gustó A propósito del Clásico? Pregunta Juan Diego Sinisterra Me gustaron todos Incluyendo a Duque Y se hizo expulsar Le preguntan A don Gustavo Osorio Gustavo ¿Estuvo de acuerdo Con los cambios De Aldo Bobadilla En el compromiso? ¿Qué piensa? Le pregunta Roja de corazón No, no Los cambios Fueron como para Resignar el empate Me pareció que Le faltó ambición Al técnico Pedro Augusto Agudelo ¿Qué combinación? Pedro Augusto Agudelo Le pregunta Al cirujano Del comentario De 1 a 10 ¿Cuánto le pone Al árbitro ayer? Y verdad que hay Árbitros sancionados En Colombia Seis puntos Y por supuesto La comisión arbitral Ha sancionado A 8 árbitros En Colombia Entre jueces de línea Y jueces centrales Han sido sancionados Entre 2 y 6 fechas Y por supuesto Los nombres No se van a conocer Simplemente No van a ser nombrados Seis puntos A semeante Soy paisa Soy paisa Le dice a don Juan Diego Arroyave Lo vi ayer En el estadio Muy formal Como siempre Con los hinchas Le quiero preguntar Si fue más ambicioso Bobadilla Hugo Osorio En torno a ganar el partido ¿Quién fue más ambicioso? Ambos fueron ambiciosos Medellín con su propuesta Y también el técnico Juan Carlos Osorio Que siempre ha sido La propuesta De ser ofensivo Le preguntan al charrúa ¿Por qué cree Que ayer no asistió Tanta gente De Independiente Medellín al estadio? ¿Qué explicación puede dar? Porque es un clásico De Antioquia Creo que justamente Tiene que ver Con el resultado anterior Por eso Nada más que Por el resultado anterior Si el anterior ganó ¿Clasificó? Ganó Nacional Ahora Clásico anterior Clasificó Ahora usted habla del clásico Porque el anterior Clasificó en Copa Libertadores 6 puntos para ese señor Ahí está señor Ahora sí Luciano Un número del 1 al 223 La calificación Que le pondría yo a Gallo Por lo que hizo ayer 2 Estoy de acuerdo Pero por haber anulado El gol válido en Medellín Estoy de acuerdo Aquí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Viste 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 Que me respete Que estoy dando Los ganadores Ya los dos Estoy de acuerdo Por esa Estoy de acuerdo Roja Y roja Los dos Se van del programa Hágame el favor Fuera No, no, no Ya se va Se va Se va Se va Dame veloz un número Se van los dos Ya chau Se le acabó el programa Número 35 Váyase A ver dale 35 35 35 ¿El número qué? 35 Dame la seguridad 35 Corresponde Adriana Úsuga Del barrio Robledo Dame un número Por favor El 63 El número 63 Corresponde el señor Eric Diosa En el barrio Villa Hermosa Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Por favor El 77 Ricardo Martínez En la ciudad de Barranquilla Tres personas Ven en el programa Dos hombres Una mujer La O en el chat Del 1 al 772 Es 323 323 Gana con nosotros Gana Daniel Hoyos Es el ganador A esta hora Bueno Entonces A ver Cerramos con vitrinazo Cirujano Ahí tiene el vitrinazo Para Carlos Pineda Willington Cano Memo Y Margarita Bedoya Carlos Urquijo El polaco Escobar Talo Mejía Y Jerónimo Pulgarín Para el de Toda la gente Del cuerpo de vigilantes De Indeportes Antioquia En especial Para el amigo Arco Para doña Matea Grajales Y para la familia Ricaurte En Prado Centro Don Guillermo Un abrazo especial Saludos para Liliana Herrera Y sus hermanas En Envigado Dio Río Sobando Gustavo Cano Y bienvenido El nuevo presidente De Uruguay Luis Lacalle Pou Ojalá que hagas Las cosas bien Presidente de Uruguay Vitrinazo para Walter Sierra Y familia Un saludo muy cordial Walter Sierra Y familia Dairo Rodríguez Que está enfermito En el Hospital General De Medellín Con su compañero De habitación Que se alivie Gabriel y Sarita Allá en el sector De Belén Me dicen que se casan En este 2020 Y los internautas A esta hora Le dan cepillo A Rafa Golinares Por haber expulsado A Luciano y Gustavo Felicitaciones Vitrinazo En la Secretaría De Hacienda Acá del municipio Al doctor Román Gallego Para la doctora Luz Marina Zuluaga Juan Manuel Arango Para Jorge Posada En Jorge Lechona Están cumpliendo Un año Ahí en Belén Feliz cumpleaños Para Juan David Restrepo Para Hugo Restrepo Y aquí me pasan El último Mauricio Pulgarín Camilo Castro Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Dios les bendiga Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios les bendiga Permiso Este programa No contienes